La monja no se esconde Bueno, si es un tema, ustedes saben que Durango fue considerado durante mucho tiempo la meca del cine, del cine mexicano Y precisamente en ese tiempo en el que a Durango venían a filmar muchísimas películas Tocó la fortuna de que estuviera por aquí el gran compositor Ferrusquilla, Miguel Ángel Espinosa Ferrusquilla A él le contaron por ahí esa bonita leyenda de la monja de catedral Y entonces con esa inspiración que siempre lo caracterizó Pues al llegar al hotel se puso a escribir una canción que sería ya como un segundo corrido de nuestro Durango Que se llama La monja Por ahí dicen que la monja se esconde Pero en realidad el tema se llama La monja Y es de el señor Ferrusquilla Y bueno pues ya tenemos aquí A ver muévanse tantito a ver si No, si aguanta Si aguanta Pues no nos queda más amigos Que decirles que disfruten mucho De este gran evento Que el gobierno del estado Ya dijimos a través del Instituto de Cultura Trae dentro del marco del Festival Revueltas 2024 A esta mega rondalla Le pondremos mega rondalla duranguense ¿Cómo ven? ¿Están de acuerdo? ¿Comenzamos? Fuente el aplauso pues para esta mega rondalla Durango 2024 con La monja Sí, bueno Después de los Después de los Un, dos ¡Fuente el aplauso! 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 Por esta región, pues tengo presente ¿Qué fue Durango que envió al hombre que fue primer presidente? Algunos años después, San Juan vio nacer a Francisco Villa Ese Claudillo Que fue capaz de llegar también a la silla Niños que sin descansar, revocan el sol y el sol de blanco Mientras la hermosa ciudad, después de soñar, está despertando Mientras en la catedral se escuchan sonar campanas de bronce Grande reflejo Sola, como una ilusión, la boca se esconde Niños que sin descansar se pregona la voz y el sol de Durango. Cuando la luz se suda, el pueblo se suda, ya está despertando. Mientras en la catedral se escuchan sonar campanas de bronce. Mi hambre rebejó solar como una ilusión la boca se esconde. Más fuerte ese aplauso, por favor, hombre. Más fuerte. Más fuerte. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece esta megarrondalla? Dice aquí el maestro Corral que el ensayo fue por teléfono. Bueno, lo bueno es que tenemos esos recursos ahora, ¿no? Porque antes no los teníamos. Pero bueno, casi fue, casi fue, casi fue por celular. Pero la verdad es que todo esto ha venido a acrecentar más la amistad de todas las rondallas. Bueno, así como estamos unidos en la cuestión de la cantada y de las guitarras, también estamos unidos en la amistad. Así es que vamos a darles un aplauso más fuerte también, por favor. Aquí se va a quedar ahorita la rondalla del mundo porque ahora precisamente toca la oportunidad de que cada una de las rondallas se muestre de manera individual con los mejores éxitos que han tenido a lo largo de su carrera y de su trayectoria artística. Por eso, les pido a la rondalla del mundo que se queden aquí y como tenemos nada más una escalera se van a tardar un poquito en bajar. Pero bueno, ya vamos por aquí calando y así calando a las a la rondalla del mundo. ¿Están listas la rondalla del mundo? Maestro Corral, véngase para acá. Venga para que nos platique un poquito sobre esa amplia trayectoria que tiene la rondalla del mundo. Platíquenos un poquito sobre esta rondalla. Bueno, buenas tardes a todos. Mil gracias al Maestro Oscar que tan amablemente nos invita a estos eventos. Yo creo que es bien bonito este tipo de eventos contar a esta gente y compartir lo que nos gusta hacer que es música para ustedes y para nosotros mismos. Bueno, referente a la pregunta del Maestro Oscar, gracias nuevamente por la invitación. tenemos poquito tiempo de ensayo. Bueno, realmente la ronda del mundo únicamente nos preparamos para salir a concursos. Gracias a Dios, todas las veces que hemos salido, hemos traído un lugar para Durango. Ya llevamos cuatro primeros lugares nacionales en la máxima categoría que hay a nivel nacional. Y si Dios nos presta vida y salud el mes que entra o antes de que se acabe el año, vamos a ir por otro primer lugar nacional. Y en lo particular, pues me da mucho gusto. Cada mes hay un concurso. Depende cómo anda el bolsillo para ver a cuál podemos asistir. Uno que no esté tan cara la ida y el transporte. Ahorita hacemos cooperacha. También para caerle al director del ICEDA, a ver si nos apoya. Y en lo personal, pues ya tengo algunos otros también logros que en total son 18 primeros lugares nacionales. La mayoría de ellos con la ronda ya de la Escuela de la Música Mexicana, de la cual me siento orgulloso, igual que el Prof. Oscar, de haber pertenecido a esa gloriosa institución como lo es la ESMOMEX. Entonces, tenemos ya algo de repertorio y algo de... Pues algo de lo que pudimos hacer para esta ocasión. Esperándoles guste y los dejo con el Maestro Oscar. Gracias por invitarnos. Bueno, pues fuerte el aplauso, por favor. Es impresionante, de verdad, los logros obtenidos por esta rondalla a lo largo y ancho de nuestra República Mexicana. Y bueno, pues yo creo que lo que queremos es escucharlos. ¿Sí o no? ¿Sí o no? No, como que no se oye. ¿Sí o no? Bueno, pues con ustedes la rondalla del mundo fuerte. El aplauso, por favor. ¡Aplausos! 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 Gracias. Ahí le encargamos el del bajo, se ve muy bajito, porfa. Sí, sí, sí. Ingeniero Palos. Sí, sí, sí. 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 Sí, sí. 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 No voy a hablar de esto, solamente quiero comentar que es fácil, es fácil hablar mal de nuestra tierra cuando no estamos en ella, es fácil quejarnos, es fácil decir que nada pasa aquí, que es muy tranquilo, que no estamos desarrollados, pero cuando estamos lejos de nuestra tierra, ¡ah! como la extrañamos, y hay gente de fuera que llora por ella, y hay gente que está en el extranjero, que habla y presume de sus cielos, de los cielos de Durango, y cuando estamos aquí caminamos camisbajos, caminamos sin voltear y sin disfrutar de toda la arquitectura que tiene nuestra ciudad, de todo lo bonito, lo bonito que es nuestra tierra, y así se llama esta canción, ¡qué bonita es mi tierra! La-la-la-la... ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Verdad? Ok Pero ella sabe quién es Si tú lo sabes Si tú lo sabes bien Si tienen Les voy a dar una pista Está colorada Está sonrojada en este momento Y es porque ella sabe Margarita Ella sabe que cuando Cuando un hombre se enamora No puede evitarlo Y al verse reflejado en su mirada Siente que nace un mundo nuevo Y le da gracias a Dios Por el milagro El milagro de tus ojos Cada vez que pienso en ti Hace un mundo dulce y bueno Que brilla en tu mirada Una nueva luz de un sueño Que me hace comprender La nostalgia tibia de tu amor Es fuego que al arde Vive en los dos En un cielo tan azul Vuelta hacia cualquier mañana Pájaro multicolor Bajo una mirada extraña Que me hace comprender La nostalgia tibia de tu amor Es fuego que al arde Vive en los dos Milagro brillando un mirada Trayendo luz A mi vivir Soy de luces que van a estallar El sol, el mundo entero El sol, el mundo entero Pienso en ti Nace un mundo dulce y bueno Porque brilla en tu mirada Una nueva luz de un sueño Que me hace comprender La nostalgia tibia de tu amor Es fuego que al arde Vive en los dos En un cielo tan azul Vuelta hacia cualquier mañana Pájaro multicolor Bajo una mirada extraña Que me hace comprender La nostalgia tibia de tu amor Es fuego que al arde Es fuego que al arde Vive en los dos Milagro brillando un mirada Trayendo luz A mi vivir Siento entonces que van a estallar El sol, el mundo entero El sol, el mundo entero En nuestro amor Parapá 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 De parte de nuestro señor director Agradecemos mucho al sonido Que finalmente lo acomodo De una manera espectacular La verdad es que nosotros No cantamos así Son todos los efectos Que están poniendo por allá Un aplauso al sonido Un aplauso al señor sonido También Vámonos Arriba todos Ahí te encargo Bien Terminamos con esto Ya nos enamoramos Ya nos dejaron Ya dejamos Nos volvemos a enamorar Y esta es la canción Que dice ¿Qué es lo que sucede Cuando Cuando me quedo sin ti? Cuando te vas de mi lado Cuando despierto Abrazado a la almohada Y la almohada está húmeda Con mis lágrimas Que ahogué Para que no se escuchara Porque no Mi mamá escucha Y se preocupa por mí Entonces Ah, no es cierto No tanto Pero sí, sí, sí Esto es lo que pasa Cuando me quedo Yo Yo sin ti Lo sé de mi chuto Cada vez Que estoy a solas Triste estoy Y me doy cuenta Que sin ti No hay ilusión y amor ¡Veo el mar de inmensas horas De un sinfín lleno de estrellas Que sin ti Pierde su inmensas horas Pierde su inmensidad Yo sin ti Yo sin ti No volveré a sonreír No volveré a sonreír Como antes No volveré a sonreír Por favor Por favor Ven que te extraño Ven a mí Toma mis manos No me dejes no Morir de amor No volveré a sonreír ¡Gracias! 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 El Gobierno del Estado de Durango, el Instituto de Cultura y el Festival de Revueltas 2024 otorgan el presente reconocimiento a la rondalla del mundo por su destacada participación en el marco de las actividades del Festival de Revueltas 2024. Que este reconocimiento sea un estímulo para seguir explorando, creando y compartiendo sus talentos y creatividad con la sociedad. Victoria de Durango, 14 de octubre de 2024 y firma nuestro director, el maestro Francisco Javier Pérez Mesa, director general del ICERN. Justo el reconocimiento, por favor, el aplauso para la rondalla del mundo. Gracias, gracias maestros. Y bueno, pues vamos a continuar con nuestro... ¿Qué? La fotografía, la fotografía. Fotografía oficial. El aplauso, por favor. Y bueno, pues... Ellos no se van a ir, porque al final va a seguir otra vez la megarrondalla. Así es que, vamos a darles un aplauso para que regresen en un momento más. Y bueno, pues ahora vamos a tener la presencia también de una rondalla, pues que ya a lo largo del tiempo ha venido a demostrar, pues de qué están hechos. Esta rondalla es de exalumnos de la facultad de la facultad de contaduría y administración. Y el aplauso no viene, ni siquiera las contadoras aplauden. Ya las vi, están muy tibias. Fuerte el aplauso, por favor. Vamos a esperar que termine de bajar la rondalla del mundo. Maestro Alejandro Corral, muchas gracias. Y ya... Pues algunos compañeros ya bajan, bajan así como con cuidado, ¿verdad? Es que está la escalera, está un poquito... ¿Cómo es? Es precisamente el nombre completo de esta rondalla. Maestro, platícanos un poquito de la trayectoria de esta gran rondalla. Sí, claro que sí. Esta rondalla tiene aproximadamente 37, 38 años más o menos de existir. Desde que éramos alumnos y seguimos con el gusanillo de seguir cantando y que la gente disfrute de la música y que nos apoyen siempre. Esta es una rondalla, como dice mi amigo Beto Reina, que le canta al amor. Y así vamos a seguir. Bueno, pues, si le canta al amor, yo me apunto, luego lo hago porque aquí está mi amor. Sí, bien. Ajúa. Bueno, pues es que cuando está uno enamorado es difícil ocultarlo, ¿o poco no? Así es. Eso no se puede ocultar nunca. Jamás. Bueno, muy bien. Bueno, pues ya tenemos aquí a la rondalla de la Facultad de Economía, Contaduría y Administración. Ahora sí lo dije bien, Leo. Sí. Decirles que yo me siento muy orgulloso de ellos porque también en un momento formé parte de esta rondalla, nomás que me corrieron por malo. Dijeron, no, pues a ti quién te dijo que cantas. Y bueno, pues ni modo. Ya no estamos ahí, pero lo hago con mucho cariño, de verdad. Y con ustedes, la magnífica rondalla de exalumnos de la Facultad de Economía, Contaduría y Administración de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Y aquí con Beto Reina, sí, que es el que dice los versos bonitos. Y ustedes van a ver qué hermosa voz ahorita que declame para todos ustedes. ¡Fuerte el aplauso! La rondalla de la Facultad de Economía, Contaduría y Administración. Bueno, pues me vengo a este. Muy buenas noches, gracias. Qué privilegio estar, compartir este escenario con tantas personas conocedoras del romanticismo. Vamos a empezar nuestra presentación con una canción que hace mención en lo primero que nos fijamos en una mujer. Piensen, ¿en qué te fijas, te hablo a ti, hombre romántico, empedernido, ¿en qué te fijas cuando ves a una mujer? ¿Qué te gusta la primera vez que ves a una mujer? Exactamente, así somos nosotros, limpios, sencillos, blancos y puros. Porque lo primero que vemos es el color de tus ojos. Vamos, un, dos, tres. Porque hoy tus ojos me miran distinto, aquellos ojos que expresan tu amor como algo divino. El color de tus ojos me despertó un interés y solo tengo ganas de verte otra vez. Dime que no está prohibido, quizás me digo y te pido verte el sábado a las diez. El color de tus ojos se robó mi atención, te vas metiendo dentro de mi corazón. Me pete cualquier sentido, con pantalón o vestido roba mi respiración. ¿Qué más quisiera que fuera el sueño que se vuelve realidad? Me gustas tanto, y esa es toda la verdad. Me siento emocionado, no sé si te va a pasar, que si pudiera, te viera. De lunes a domingo sin parar, esto que siento no se puede comparar. Y si ves que me sonrojo, si te burlas no me enojo, yo solo sé que de ti me enamoré. ¿Qué más quisiera que fuera el sueño que se vuelve realidad? Me gustas tanto, y esa es toda la verdad. Me gustas tanto, y esa es toda la verdad. Si te burlas no me enojo, yo solo sé que de ti me enamoré. Yo solo sé que de ti me enamoré. Me gustas tanto, y esa es toda la verdad. Me gustas tanto, y esa es toda la verdad. Me gustas tanto, y esa es toda la verdad. Me gustas tanto, y esa es toda la verdad. Te presumo porque un verdadero amor nunca se esconde, porque es un gran orgullo ser tu hombre. Te presumo porque eres para mí un gran tesoro, y quiero estar junto a ti de cualquier modo. Te presumo, te presumo porque eres para mí toda una reina, me fascina el saber que tú me quieres y deseas. Te presumo como un loco te menciono todo el día, te presumo para que el mundo sepa que eres mía. Esclavo de tu paz, la belleza, brinda un corazón a tus amores. Divina mujer que Dios me dio, para calmar todos tus amores. Te presumo, te presumo porque la verdad pareces mi viejita, andes como antes nada te lo quita. Y me siento poderoso como ningún otro humano, cada vez que yo te tomo de la mano. Te presumo, te presumo porque eres para mí toda una reina, me fascina el saber que tú me quieres y deseas. Te presumo como un loco te menciono todo el día, te presumo para que el mundo sepa que eres mía. Te presumo, te presumo para que el mundo sepa que eres mía. Te presumo para que el mundo sepa que eres mía. huida, ahorita las está ya acechando, comiéndose un elote, y trae así lo que dijo, entonces si se les acerca, denle chance, bueno les decía que ustedes nos ven así todos, todos galantes, ¿cuál? exactamente, pero no crean, tenemos nuestro corazoncito, entonces es muy feo, es muy feo cuando uno llega, aquí ya terminamos las serenatas y los compromisos, 6 de la mañana, uno llegando ya después de menudo, y se siente muy feo que llega uno a la casa después de andar bailando con gente que ni conoce, y luego ustedes están enojadas, por cierto, por ahí había mi esposa, a mi novia, oigan llévense mejor, es muy complicado esto, a ver si se llevan un poquito mejor, el caso es que cuando uno llega a las 6 de la mañana, de veras créanos, créanos cuando les decimos de todo corazón, perdón. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Ya lo pasado, pasado, no me interesa Ya me sufrí y lloré, todo quedó en el ayer Ya olvidé, ya olvidé, ya olvidé Ya olvidé Pido un aplauso para el amor que había llegado Mil gracias por tanto y tanto amor Vivo enamorado, vuelvo enamorado Qué feliz estoy, ya olvidé Ya todo olvidado, ya todo el pasado Ya le dije adiós Ya olvidé Ya olvidé, ya olvidé Ya olvidé Más allá del sueño pretencioso Estás tú Más allá de la luna más bella Y el temblar de una estrella Estás tú Más allá de la luna más bella Más allá de la luna más bella Estás tú, amor, en mí Estás más allá de la luna más bella Cuando contempló el cielo y miró lo bello de la luna y las estrellas Ahí, ahí estás tú Ahí, ahí estás tú Y cuando estás a mi lado y te digo Te quiero Yo sé que estás tú Más allá Más allá de la vida infinita Más allá de la muerte Estás tú Más allá Más allá del final La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Más allá Saludos Que bárbaros Más fuerte el aplauso Por favor No se vayan Por favor No se vayan No se vayan No se vayan No se vayan Pedimos la presencia Aquí del director De la rondalla De ex alumnos De la facultad de economía Contadoría Y administración Así ya me lo aprendí Ahora sí, Rubencito Sí, porque La verdad es que Me dio vergüenza Después de haber estado Aquí en la rondalla Y no saberme el nombre ¿Verdad? ¿Cambió? Es que en aquellos tiempos Era nada más Feca ¿Economía? Contadoría Contadoría y administración Bueno, pues Lo bueno es que Ha perdurado La calidad Y el buen gusto Por la música En esta rondalla De ex alumnos De la facultad de economía Contadoría y administración Y prueba de ello Ya lo manifestaron Ahorita Aquí con nosotros Y hacemos entrega De este reconocimiento Que el gobierno Del estado Durango y el instituto Cultura Y el festival Revueltas 2024 Entregan A la rondalla De ex alumnos De la facultad De economía Contadoría Y administración Por su destacada Participación En el marco De las actividades Del festival Revueltas 2024 Firma el maestro Francisco Javier Pérez Mesa Director Del ICED Instituto de Cultura Del estado Orango Fuerte el aplauso Por favor Para despedir Vente para acá maestro Para que Para que nos tomen La fotografía Del recuerdo Por favor Aquí anda uno Aquí anda uno Que no subió El Casitas Vamos a dar un aplauso A Casitas Que le dio miedo A subir Fuerte el aplauso Por favor Despedimos esta Magnífica Rondalla Por favor Ahí estamos Gracias Gracias jóvenes Ya estamos Despedimos al Hombre del pollito A ver El señor De los bigotes Revolucionario Bien Y bueno pues ya Están ustedes Viendo como aquí Ya se está acomodando La siguiente Rondalla Que bueno pues también Tiene una trayectoria Impresionante También Dentro de la actividad Rondallística Quiero decirles que Hace Pues hace un tiempecito No hace mucho tiempo Que Durango Era sede Del concurso Del concurso nacional De rondallas Aquí a Durango Venían Todas las rondallas Habidas y por haber De todo el territorio De nuestro México Querido De todos los estados Venían aquí Al concurso nacional De rondallas Que se hacía aquí en Durango Bueno, 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 bueno Y quiero decirles Que están ustedes Presenciando aquí Precisamente A una rondalla Que siempre era La que Estaba en las finales Y obviamente También fue Ganadora De el concurso nacional De rondallas Que se hacía aquí en Durango Del primer concurso De rondallas Y nada que ver Que la rondalla De Saltillo Nada La rondalla La rondalla De Saltillo Ni siquiera pasaba A semifinales Porque aquí en Durango Había rondallas De más calidad De muchísima calidad Y bueno pues Una pequeña muestra De ello Es precisamente Eso que les estoy platicando A ver mi estimado Chilo Venga para acá hombre Para que nos platique tantito Sobre esa Impresionante carrera De verdad De la rondalla Del Instituto Tecnológico De Durango Estoy hablando de De No no Pero me refiero En aquel entonces Cuando era ese concurso Nacional de rondallas Ustedes eran Eran Precisamente Del Instituto Tecnológico Ahora son Ex-alumnos Pero platiquemos De aquellos entonces Cuando ustedes Eran ganadores De esos primeros lugares Muchas gracias Por estar aquí Escuchando estas melodías Si tenemos Una trayectoria Muy grande Desde los años 69 Este Participando En Siempre en domingo En Estados Unidos En diferentes partes Este Con Raúl Velasco Este Varios 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 Estaban a participar De diferentes estados También con saldaña De las festividades De los concursos Se veían muy buenos los concursos Venía la ronda de Saltillo Y de otras Pues no Pues no Aquí 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 se quedaban Por eso Hubo Hubo unas oportunidades Que ya ni se querían presentar Con En aquel tiempo Con las Con las Con las Con las Que fueron Partícipes De la primera Rondalla Que fue el maestro Mazonio Sierra El que hizo el primer disco Todavía tenemos aquí Unas personas Que participaron Se han grabado ¿Cuántos años se han grabado? ¿Siete discos? ¿Ocho? Ocho discos Ocho discos Y ahí viene otro Ya está Ya está Ya está Ya está en producción Y ahora La rondalla de exalumnos Del Instituto Tecnológico de Durango Va a cumplir el año Que entra Cuarenta años Y vamos a ver A ver cómo le hacemos Bueno pues fuerte el aplauso Por favor De verdad que es impresionante Lo que han logrado Estos Alumnos Y exalumnos Ahora Precisamente Del Instituto Tecnológico de Durango Es que es sinónimo De calidad Y bueno pues Vamos a comprobarlo ¿Quieren comprobarlo? Sí Vamos a comprobar De que están hechos estos muchachones De verdad Y ustedes Van a ver Que me he quedado corto De verdad En lo que he dicho Acerca de La gran calidad De esta rondalla De exalumnos De El Instituto Tecnológico De Durango Fuerte el aplauso Por favor Fuerte el aplauso Por favor Yo pedí Por un día Y después De perdí No pensé No pensé Forse Por mí Más todo pasa Todo pasará Y nada queda Nada quedará Nada quedará Solo se puede Ser feliz en la vida, cuando se entrega el corazón Este amor que guardo en mi alma, es un amor lleno de sol Es un amor lleno de vida, es el amor que hoy termina como un atardecer Mas todo pasa, todo pasará a ser solo, solo un recuerdo inolvidable Volveré ayer, algún día, no tendré que llorar Aunque en mí no haya más alegría Esperanza ya puedo gritar Que todo pasa, todo pasará Que nada queda, nada quedará Solo se puede ser feliz en la vida, cuando se entrega Del corazón Del corazón Este es el saludo de la rondalla de exalumnos del Instituto Tecnológico del Rango ¡Bravo! 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 ¡Muchas gracias! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Oh, Dios, por Dios! ¡Parece! ¡Muchas gracias! No me he equivocado, no me he equivocado, no me he equivocado, no me he equivocado, no es que venga más fuerte. No me he equivocado, no me he equivocado, no he equivocado. Y volver a tropezar como acostumbrado, que no le agradezco, pero no mereces. Será muy buena tu intención, podrás ser una en un niño, pero el amor me parece. Será muy buena tu intención, podrás ser una en un niño, pero el amor me parece. Será muy buena tu intención, podrás ser una en un niño, pero el amor me parece. Será muy buena tu intención, podrás ser una en un niño, pero el amor me parece. Y volver a tropezar como acostumbrado. Será muy buena tu intención, podrás ser una en un niño, pero el amor me parece. Y de eso me estoy alejando, de corazón estoy cantando, hazme caso con tu amor, desaparece. Te lo agradezco, pero no, aunque seas una en un millón, vete. Te lo agradezco, pero no, aunque seas una en un millón, vete. Te lo agradezco, pero no, aunque seas una en un millón, vete. Cantar y cantar y hacer canciones que hablen de amor Para enamorados tristes y alegres que hablen siempre con la verdad Yo amo y estoy, estoy, estoy muy enamorado y soy muy feliz Y cuando estoy triste busco la manera de sonreír Por eso canta, 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 que yo te invito a cantar conmigo En esta vida siempre tenemos por quien vivir Por eso canta, 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 que yo te invito a cantar conmigo Y cuando estés triste busco un amor para que seas feliz Me gusta cantar y cantar y hacer canciones que hablen de amor Para enamorados tristes y alegres que hablen siempre con la verdad Yo amo y estoy, estoy, estoy muy enamorado y soy muy feliz Y cuando estoy triste busco la manera de sonreír Por eso canta, 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 que yo te invito a cantar conmigo Por eso canta, canta, que yo te invito a cantar conmigo Por eso canta, 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 que yo te invito a cantar conmigo Por eso canta, 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 que yo te invito a cantar conmigo Y cuando estés triste busco un amor para que seas feliz Muchas gracias Recuerden que esta fiesta pues es de todos nosotros La hacemos todos participando y cantando Ahora sí vamos a sacar el mezcal y el tequila porque vienen las rancheras Esto se llama ¿Para qué me sirve la vida? 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 Cuando la traigo abarcada Yo la cambio por tequila 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 Que que para mí no vale nada Me van a secar el mar 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 Al cabo yo sé llorar, al cabo yo sé llorar, pero no más que me aguantó. ¡Muy bien! ¡Sí, señor! ¡Porque de allá venimos! Me voy por otros caminos, me voy por otros lugares, me voy por otros senderos. ¡Soy yo por la venera! Si querés que otro la voce, si no querés que la quieras. Y dale a Dios que me mueras. ¡Muy bien! ¡Arriba el blanco! ¡Ay, no más! ¡Ay, no más! Que se prologue ese aplauso, por favor, para esta rondalla. Exalumnos del Instituto Tecnológico de Durango. No oigo nada, pero... ¿Qué? ¿A poco sí? ¿A poco quieren otra? ¡Sí! ¿Es en serio? ¡Sí! Pero dicen que el artista vive del aplauso y están muy desnutridos, a ver. ¿Si quieren otra? ¡Sí! ¡Vamos pues! ¡Una más! Muy amable, muchas gracias. La siguiente canción es bien, algo bien bonito, muy padre, porque es una canción embajadora de nuestro estado, de nuestro municipio, de nuestra ciudad. La hemos cantado particularmente en los Estados Unidos, ante una comunidad duranguense. Y la verdad, les ha emocionado muchísimo recordar de dónde son, de dónde somos, dónde vivimos. Es muy hermosa y se titula Durango Bonito. Ojalá que les guste. Un, dos, tres, cuatro. 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 Mi ciudad tranquila es mi Durango Bonito. Está encerrado entre sierras y sus alamedas llegan hasta aquel cerrito. Cerrito de los remedios que saluda nuestro valle y sus horres canternares también saludan su tepeyán. 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 ¿Es cierto o es mentira? ¿Es cierto? No. Vamos a pedirles a todos que dejen un bolita aquí para la fotografía oficial de este reconocimiento que el gobierno del estado de Durango, el Instituto de Cultura y el Festival Revueltas 2024 otorgan precisamente a la rondalla de exalumnos del Instituto Tecnológico de Durango por su destacada participación en el marco de las actividades del Festival Revueltas 2024. Firma el maestro Francisco Javier Pérez Mesa, director general del ICER. Y bueno, pues hacemos entrega, obviamente, honor a quien honor merece, rondalla de exalumnos del Instituto Tecnológico de Durango. Y tenemos la fotografía oficial. Gracias. 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 Y es que tenemos que sentirnos orgullosos de tener a estas rondallas en nuestro querido Durango. Y Durango es un semillero de verdad, de grandes rondallas. Y bueno pues, por aquí ya se están formando, miren. Ya se está formando otra rondalla que va a estar precisamente enseguidita de esta gran rondalla de exalumnos del Instituto Tecnológico de Durango. ¿Listo mi Beto? Eso, miren. ¿Qué tal? Bueno, vamos a, igual que lo hicimos con las demás rondallas, vamos a hablarle al maestro Alejandro. Alejandro Serrano, que venga por favor, porque le gusta mucho acomodar micrófonos. Se me hace que lo vamos a contratar ahí con los palos para que, miren. Y sí, le gusta mucho andar ahí. Viene de Chalán. ¿Cómo estamos mi estimado maestro? Bueno, como le hicimos con las otras rondallas, queremos conocer un poquito más sobre la historia de esta gran rondalla que representa el sindicato de telesecundarias. Ok, platícanos un poquito de eso. Pues muy buenas, muy buenas noches a todos. Un gran gusto estar en este escenario. La rondalla de telesecundarias, pues es parte del sindicato. Estamos por cumplir 15 años, que precisamente primero Dios los estaremos celebrando por las fechas del 14 de febrero. Tenemos cuatro producciones musicales. Fue una rondalla que se formó por maestros, luego se fueron integrando exalumnos, hijos de los maestros. Y actualmente, precisamente sigue siendo un semillero de lo que es, lo que decías, esta bonita música de la rondalla. Platícanos un poco también de los concursos a los que han asistido y qué nos han traído aquí a la ciudad de Durango de esos concursos. Bueno, pues bendito Dios, estuvimos, hemos estado en la Ciudad de México. Nuestro primer concurso fue en Conacime y nos trajimos en segundo lugar la primera vez. No nos quedamos con esa espinita y aquí el director, gran director Alejandro Serrano. Nos preparamos para volver y nos trajimos en el primer lugar. También estuvimos en Saltillo, pues semillero de rondallas. Y bendito Dios, también nos trajimos en el primer lugar. Zacatecas, pues ya hasta nos adoptaron. Por ahí vamos a estar ya en febrero también. Ya no quieren que concursemos. Gracias a Dios, nos ha ido muy bien. Mucha dedicación, eso sí, muy, este, que aquí el director siempre exigiendo. Pero siempre dando lo mejor y ha sido una familia la rondalla de telesecundaria. Es una gran familia. Y por eso es que con este gusto y corazón siempre en el escenario. Muy bien, bueno, pues hemos escuchado un poquito de la trayectoria de esta gran rondalla. Y al igual que con las que antes se dieron, vamos a conocer la calidad y que ustedes lo constanten, pues precisamente escuchando a esta gran rondalla. Una voz también esplendorosa por ahí de mi amigo, el orador. Ahorita lo vamos a escuchar. Y bueno, pues, la rondalla es Rondalla Durango, ¿verdad, maestro? ¿Sí? Sí. Rondalla Durango. Es que el SEMS, así como que, ¿qué quiere decir? Sí. Rondalla de... Rondalla Durango de telesecundaria. Para meternos en tanta bronca. Muy bien. Bueno, pues, ¿quieren escucharlos? No se oye, ¿quieren escucharlos? Fuerte el aplauso, pues, para la rondalla Durango de el sindicato de telesecundarias. Fuerte el aplauso, por favor. Las hojas de los árboles cubren el campo. La voz de los árboles cubren el tiempo. Las voces amorosas ya nos escuchan. El verano ya se fue. ¿Usted se la sabe? Mi amor de verano, mi primer amor, amor de estudiantes, ya se terminó. Vendrán otros veranos, vendrán otros amores, pero siempre en mi ser vivirás mi amor de verano, mi primer amor. Mi amor de verano, mi primer amor, mi primer amor, mi amor de estudiantes, ya se terminó. La abandoné, la abandoné. Yo me pongo a llorar y no sé qué hacer para olvidar. Bueno, a ver, vamos a cantar. ¿Venimos, ánimo? Oh, yo no sé. ¿Cómo dice? Venga. ¿Qué voy a hacer? Su ausencia me mata y yo no puedo volver. Fue en un café. ¿Dónde yo la dejé? Fue en un café. ¿Dónde la abandoné? Fue en un café. ¿Dónde la vi llorar? Fue en un café. ¿Y no quiso escuchar? Fue en un café. Cuando yo recuerdo iré que una tarde me engañó. Me engañó. Y no supe escuchar que al dejarla yo tuve razón. Hoy yo no sé. A ver, ¿cómo dice? ¡Vámonos! ¿Qué voy a hacer? ¡Qué bonito! Su ausencia me mata y yo no puedo volver. Fue en un café. ¿Dónde yo la dejé? Fue en un café. ¿Dónde la abandoné? Fue en un café. ¿Dónde la vi llorar? Fue en un café. Y no quiso escuchar. Fue en un café. Fue en un café. Fue en un café. Me has hechizado a mí, con tu mirada coqueta, con tu manera de hablar, cuando pasas tu camina, vos te miras así, porque eres así, fíjate en mí, no me hagas, oh magia blanca, oh magia blanca que te brujo, oh magia blanca que te brujo, oh magia blanca que te brujo, me hace llorar, con tu mirada. A ver si se la saben. Y vamos los dos a la nochecer, oscurecía y no podía ver, yo manejaba y iba más de cien, prendí las luces para leer, había un letrero de desviación, el cual pasamos sin precaución, muy tarde fue y al enfrenar, el carro volcó y hasta el fondo, fue a dar. Al vueltas dar, yo me salí, por un momento no supe de mí, al despertar, hacia el carro corrí, y aún con vida la pude hallar, al verme lloró, me dijo, A ver, vamos a quedar, ¿cómo dice? Venga. Fuerte, ánimo. Al fin la abracé y al besarla se sonrió, después un suspiro en mis brazos quedó. Por qué se fue y por qué murió, porque el Señor me la gritó, se ha ido al cielo y para poder y yo, llegó también a ser bueno para estar con mi amor. Ah, 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 ah. Cuando apenas era un jovencito, mi mamá me decía, miradito, un amor, nada has de encontrar. Cuando apenas era un jovencito, mi mamá me decía, miradito, un amor, nada has de encontrar. Me pregunté cómo podía saber lo que amaría, me miró, luego se sonrió, no la busqué, sí, como muy bonita, porque al paso del tiempo se le llama, buscamos, nada más que amor. Y el mejor bajista de Durango, venga. ¡Venga! ¡Venga! ¡Hola, miquitos! ¡Venga! 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 Le pregunté que cómo podía saber lo que la María me miró, luego se sorrió. Busca amor, nada más que amor, busca amor, nada más que amor. Muchísimas gracias, querido Orden, muy agradecido por esta obra. ¡Muchísimas gracias! 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 ¿Qué les pareció? Este ensamble de voces Dedicado especialmente para todos los asistentes Vamos a continuar Ahora con el corte ranchero Ya les dimos varias facetas de la música Que maneja la rondalla de Durango Seps Ahora le toca el momento ranchero Algo que dice más o menos Y no volveré Ojalá les guste Cuando lejos me encuentre de ti Cuando quieras que esté yo contigo No hallas un recuerdo de mí Y tendrás más amores conmigo No volveré Aunque me haga pedazos la vida Si una vez con locura te amé Ya de mi alma estarás despedida No volveré No volveré Que lo juro por Dios que me mirar Me volvido llorando de rabia No volveré No volveré No volveré A saber que mi llanto ha formado Y la rollo por el mío ha pegado Donde yo tu recuerdo estaré Fuimos nubes que el viento arrastró Fuimos piedras que siempre chocaron Todas de agua que el sol resecó Borracheras que no terminaron Y la rollo por el mío ha pegado Si me detiene ausencia me voy Mi golego no tiene regreso Lo que tengas feliz te lo voy Pero no te devuelvo tus besos Ahí vamos a cantar ¿Cómo dice? ¡Venga, ánimo! ¡Dice! ¡No volveré ¡Gracias! Muchísimas gracias. Vamos a escuchar al maestro Oscar Rey. ¿Quiénes otras? Oigan, pero ya, ya este Es que como cantaron puros popurris Ya, se aventaron como ocho Fueron puros popurris No, no, no Lo que ustedes manden, de verdad Este festival precisamente es para ustedes y por ustedes Con ustedes pues, seguimos con esta rondalla Rondalla de telesecundarias Vámonos, fuerte el aplauso por favor Ya vemos que son cantantes, eh, natos Vámonos, con esto que dice No puedo evitarlo Si quiero gritarlo Un hermoso cariño Que Dios ha tomado No más para mí Así somos para trabajar estos profes, eh No se apuren por sus hijos Dale buenas manos Hermoso cariño Hermoso cariño Que Dios ha mandado A ser destinado No más para mí Precioso regalo Precioso regalo Precioso regalo Del cielo ha llegado Y que me ha colmado De brilla y amor Quiero que sepas la verdad Quiero que sepas la verdad No queda más que confesar, que ya no puedo soportar, que estoy odiando sin odiar, porque respiro con la herida. ¿Se la sabe? Te mire, que estabas tan bonita. ¿Qué te pasó? Te mire, que estabas tan bonita. No se vayan a la contra. Dentro de para acá, Alex. Véngase, Alex. Haga bonita aquí, déjense a Beto, por favor, aquí al frente, para que Beto salga aquí con nosotros. Véngase, mi Beto. El día de hoy, precisamente, tenemos la fortuna y la dicha de tener aquí a nuestro amigo Beto. Es un guerrero Beto, un guerrero aquí de la rondalla de telesecundarias. Y aquí, mi Beto, aquí con el cariño de toda esta gente, te decimos de verdad que te queremos mucho. Y que, qué bueno que estás aquí con nosotros. Dios nuestro Señor, lo tiene aquí. Fuerte el aplauso, por favor. Dios nuestro Señor, lo tiene aquí con nosotros. Y el cariño de toda esta gente que lo cobija, y que obviamente, pues lo queremos. Y siempre es un honor, de verdad, tenerte aquí con nosotros. Bien, pues, pues le vamos a entregar reconocimiento a mi estimado, ¿verdad? Usted es el mero, mero bueno aquí. Y dice, el gobierno del Estado de Durango, el Instituto de Cultura y el Festival Revueltas 2024, otorgan el presente reconocimiento a la rondalla Durango CEMS. CEMS, ahora sí lo dije bien, ¿verdad? Por su destacada participación en el marco de las actividades del Festival Revueltas 2024. Y lo firma el maestro Francisco Javier Pérez Mesa, director general del ICED. Fuerte el aplauso, por favor. Nos juntamos aquí para la fotografía del recuerdo, por favor. Gracias. 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 Fuerte el aplauso, mi Beto. Gracias. Otra, 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 otra. Estaban, se estaban confabulando mis amigos de la rondalla. Porque cuando lo subimos a Beto, está pesadillo, ¿eh? Y batallamos para subirlo. Y dijeron, en la bajada está más fácil, nomás lo vamos a aventar así. Pero no, no lo hagan, por favor. Y bueno, pues, mientras, mientras terminan de bajar nuestros amigos de la rondalla de telesecundarias, vamos a tener por aquí la presencia de los alumnos y exalumnos de la Universidad Juárez del Estado de Durango, que, bueno, pues, se juntaron para hacer esta rondalla monumental. Una rondalla bonita que viene a representar a nuestra máxima casa de estudios. Esta es la rondalla varonil universitaria. Fuerte el aplauso, por favor, para ellos. Mi compadre, usted también va a hacer lo mismo que Alex, va a acomodar todos los micrófonos. O le va a hacer aquí como el remigio que ya descompuso uno, ya nos... Hijo de su... Ya salimos con... Ya se descompuso. Ya salimos con droga aquí. Venga para acá, compadre. Ahorita arreglamos eso. Venga para acá para que platicara un ratito, por favor. Lo que hemos hecho con todas las rondallas aquí, este... Que nos diga usted un poquito sobre el currículum de esta rondalla varonil universitaria. Bueno, primero agradecer a toda la gente su presencia. Este proyecto que, pues, es la segunda ocasión que hacemos con todas las rondallas. Las mejores rondallas de Durango, por supuesto. Las que nos han antecedido. Saludos a todos ellos. Una felicitación grande. Sobre todo porque hay público para escuchar este tipo de música, ¿verdad? Y la otra, la rondalla universitaria, bueno, pues, tiene una trayectoria de más de 50 años. Y en este fin de año vamos a tener un concierto de aniversario. Y por eso es que algunos de los exalumnos, algunos ya muy... Bueno... Muy... Están aquí presentes. Y esperemos que nos vayamos... En diciembre va a ser el evento, compadre. Y ya los chavos, los que hemos tenido al mando ahí, pues, han obtenido algunos premios importantes en Guadalajara, en Torrión, en Puebla, de primeros lugares. Y los señores grandes, que no se quieren quedar atrás, dicen, también queremos sentarles, ¿no? Pero les digo, compadre, lo más importante de veras es la reunión que tuvimos hoy, esta cofradía musical, con nuestros amigos de las demás rondallas de nuestra ciudad. Y de veras, un gusto... Un gusto para todos ellos y para la gente que... Cerraremos con unas melodías que interpreta la rondalla universitaria, pero luego nos vamos a permitir... ...invitar a nuestros amigos de las demás rondallas para cerrar con un número... ...y esperemos que sea de su completo grado. ¿Sale? ¡Chicas del coro! Si hay, y bien. Nomás para que vea, compadre. Dos, dos, dos. ¿De qué le ha dado más que a la iguana? ¿Sí? El micrófono que le estaban ya por ahí... Este ya, este ya. Nomás que le queda chaparrito, compadre. Bueno, sí. Es mi compadre Armando, Armando Quesada, director de la rondalla varonil universitaria. Y bueno, pues, no hablemos más. ¿Qué? ¿Por qué me hace así? A ver. ¿A mí o a quién le hace así? Bueno, dice que así. Ok, ok. Bueno. Conocerle la rondalla varonil universitaria. Fuerte el aplauso, por favor. Gracias. Este es el saludo de la rondalla varonil universitaria. ¡Ah! 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 ¡Aaah! ¡Se le fue! ¡Nomás es uno, pero vieras, uno se oye bonito! ¡Aaah! Te quiero, te abrigo como un lamento, como un quejido que el viento se lleva por donde quiera. Te quiero, te ven haberte perdido, como quien pierde una estrella, que se lleva al infinito. Hoy, 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 quiero que se oiga mi llanto, como me doy a perderte, después de quererte tanto. Ay, después de quererla tanto, mi osito va de consuelo, para sacarme de adentro, de esto que me está matando allá. Te quiero, te quiero, te quiero. ¡Sale! ¡Bravo! Muchísimas gracias, que amables. Bueno, podemos contar historias, podemos seguir platicando, pero vamos a interpretar una melodía que compuso Camilo Blanes, mejor conocido como Camilo Sesto. Esta canción se llama y es romántica. Ahora, por favor, no lo haga, quédate, quédate aquí porque si tú te vas, no sé qué demonios pasará, pero dices. ¡Un, dos, tres! ¡Ahí vamos! ¡Uy, bonito! Con tus defectos y virtudes me enamoré. Cuando viven, cuando viven tus costumbres, me empecé a creer, en el amor y en la pareja, me hiciste creer, y en la verdad de tus promesas, ¿para qué? A tus detalles, cariñosos, me acostumbré, y a la caricia de tus manos, sobre mi piel, y como algo sobrehumano, te imaginé, y sobre un pedestal te puse. ¿Para qué? ¿Para qué? Si tú te vas, ¿qué será de mí? Si tú te vas, si tú te vas, ¿qué será de mí? Si tú te vas, si tú te vas. No te vayas, amor, no desesta mi corazón, con este vacío, por toda la eternidad, quédate, y prometo, quererte más, más y más. ¡Bravo! 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 Muchísimas gracias, bueno, vamos del tingo al tango, del salto para acá y para acá Pero vamos ahora a algo mexicano, de José Alfredo Jiménez ¿Sí o no? Porque si no se la cambiamos por la patita Es bonita la patita, ¿eh? Dice, chale cuñao Por usted, compadre, me estoy enamorando Por el día en que llegaste a mi vida, paloma querida, te puse a brindar Y sentirme un poquito tomado, pensando en tus labios, me dio por cantar Me sentí superior a cualquiera, ni un puño de estrellas, te quise bajar Y al mirar que ninguna alcanzaba, me dio tanta rabia, te quise llorar Yo no sé lo que valga mi vida, pero yo te la vengo a entregar Yo no sé lo que valga mi vida, pero yo te la vengo a dejar Me encontraste en un negro camino, como un peregrino, sin rumbo ni fe Y a la luz de tus ojos divinos, cambiaron mis penas, con dicha y placer Desde entonces yo siento quererte, con todas las fuerzas, el alma me da Desde entonces, paloma querida, mi pecho he cambiado, por un palomar Yo no sé lo que valga mi vida, pero yo te la vengo a entregar Yo no sé lo que valga mi vida, pero yo te la vengo a entregar Yo no sé lo que valga mi vida, pero yo te la vengo a entregar Yo no sé lo que valga mi vida, pero yo te la vengo a entregar Y esta canción la dejamos como recuerdo, ahora veníamos muy dolidos Pero bueno, pues así es esto, esta canción se llama Murió, murió la flor Si no les gusta, la cambiamos Yo no sé lo que valga mi vida, pero yo no sé lo que valga mi vida, pero yo te la vengo a entregar Yo no sé lo que valga mi vida, pero yo te la vengo a entregar Yo no sé lo que valga mi vida, pero yo no sé lo que valga mi vida, pero yo no sé lo que valga mi vida, pero yo te la vengo a entregar Yo no sé lo que valga mi vida, pero yo no sé lo que valga mi vida, pero yo no sé lo que valga mi vida, pero yo te la vengo a entregar Yo no sé lo que valga mi vida, pero yo no sé lo que valga mi vida, pero yo no sé lo que valga mi vida, pero yo no sé lo que valga mi vida, pero yo no sé lo que valga mi vida, pero yo no sé lo que valga mi vida, pero yo no sé lo que valga mi vida, pero yo no sé lo que valga mi vida, pero yo no sé lo que valga mi vida, pero yo no sé lo que valga mi vida, pero yo no sé lo que valga mi vida, pero yo no sé lo que valga mi vida, pero yo no sé lo que valga mi vida, pero yo no sé lo que valga mi vida, pero yo no sé lo que valga mi vida, pero yo no sé lo que valga mi vida, pero yo no sé lo que valga mi vida, pero yo no sé lo que valga mi vida, pero yo no sé lo que valga mi vida, pero yo no sé lo que valga mi vida, pero yo Y ahora no estoy ¿Dónde? ¿Dónde estarás? ¿En qué otros brazos? ¿Mis besos olvidarás? Mientras que yo En cada recuerdo te tengo En mi pensamiento y en mi corazón Aunque haya muerto esa flor Desde hace tiempo espero yo Oír tu voz Sentir tu amor Y ya no sé lo que es reír No sé vivir Si tú no estás Murió la flor Y en mí Tu esencia se quedó Y tu risa En mi alma en mí Creo escuchar Las noches brillas son No brilla más el sol Desde que tú No estás Llorando estoy Nadie 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 La, 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 la... La, 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 la... A ver si la reconoce. Peligro de extinción y dice así. Pero me llevo todo lo que te ofrecí. Si un día dije que te amaba, lo vuelvo a repetir. Las horas se andaba tocada cuando no podías oír. Quién era el que te acompañaba, el que estuvo siempre ahí. Si me lo hubieras pedido, te juro que yo habría corrido hasta el fin del mundo. Para darte mi mano, te haré lo mando. Fui correspondido, te perdiste de un enorme corazón. Que se encuentra en estos tiempos en peligro de extinción. De esos que danse de nada, pero con su propia voz. Te perdiste de un gran force de febrero. Que comienza el mes de enero y se renueva el año nuevo. Te perdiste de lo que no encontrarás. Y por otro lugar. Que comienza el mes de enero y se renueva el año nuevo. Las horas en la madrugada, cuando no podías dormir. Quién era el que te acompañaba, el que estuvo siempre ahí. Si me lo hubieras pedido, te juro que yo habría corrido hasta el fin del mundo. Si me lo hubieras pedido, te juro que yo habría corrido hasta el fin del mundo. Si me lo hubieras pedido, te juro que yo habría corrido hasta el fin del mundo. Si me lo hubieras pedido, te juro que yo habría corrido hasta el fin del mundo. Te perdiste de un catorce de febrero. Que comienza el mes de enero y se renueva el año nuevo. Te perdiste de lo que no encontrarás. Te perdiste de un catorce de febrero. Te perdiste de un catorce de febrero. Te perdiste de un catorce de febrero. Tu rango querido, tus torres hermosas Tu rango querido, tu río Ventura Como ven en vela, los felices días En que siendo niño, los viagos de plaza Tu rango, tu rango, mi tierra querido, mi vida Callada y tranquila, ciudad colonial Tu rango, tu rango, mi tierra querido, mi vida Y yo por donde vayas me recordar ¡Viva Durango, señores! ¡No oigo! ¡Viva Durango! ¡Viva! Un parque guapiada tiene mil recuerdos Recuerdos venidos que conservaré Colombia, Vizcaña, Cerro de Mercado Solo estando muertos, los olvidaré Aquí en esta tierra sagrada y bendita Nació Pancho Villa, cabrillo y mortal Y entre sus dorados cantaba Belita Por todas las calles lo vieron pasar Paseo las boleras y las alamedas Donde con mi piedra voy a platicar No puedo olvidarla como nunca olvido La palabra urbana no es un temprano Vamos con todo el final Durango, Durango, mi tierra querida ¡Viva Durango! ¡Viva Durango! ¡Viva Durango! Callada y tranquila, ciudad colonial ¡Viva Durango! ¡Viva Durango! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva Durango, señores! No, digo, para no hacerle el feo porque no le hemos entregado su reconocimiento, mi compadre Bueno, no por feo, sino precisamente por ese empeño que siempre ha demostrado En los grupos que siempre ha formado también Bueno, como ustedes saben, también es el director de una agrupación muy acreditada también aquí en Durango Que es el Cuarteto Minueto Si quieren el cuarteto, mi compadre, verdad Bueno, no se vayan, no se vayan, por falta la fotografía final con toda la raza No se vayan, por favor Vamos a darle este reconocimiento a la rondalla varonil universitaria Que bueno, pues tuvo la fortuna de hacer el cierre espectacular Con la rondalla, precisamente con todas las rondallas que conforman esta mega rondalla Y que ya estamos haciendo planes muy buenos para que esta mega rondalla siga funcionando Y siga dando mucho de que hablar aquí en nuestro Durango, nuestro querido Durango Ya los estoy involucrando para hacer algo por ahí con la Virgen de Guadalupe el día 11 de diciembre ¿Se imaginan la mega rondalla ahí cantándole a la morenita al Tepeyac? Ya los estoy comprometiendo aquí, muchachos ¿Si lo hacemos o no? ¿Sale? Bueno, muy bien Bueno, pues el gobierno del Estado de Durango El Instituto de Cultura y el Festival Revueltas 2024 Otorgan el presente reconocimiento a la rondalla varonil universitaria Por su destacada participación en el marco de las actividades del Festival Revueltas 2024 Firma nuestro director, el maestro Francisco Javier Pérez Mesa Enhorabuena a mi compadre Vamos con la foto, recuerdo, déjense para acá Véngase para acá, vengan todos, todos, todos Vamos a hacer bolita aquí, véngase aquí compadre Véngase para acá Mi compadre no quiere estar conmigo, hombre ¿Qué puedes compadre? Hágase para acá, hombre Todos, todos, vénganse todos Agáchense 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 No le responden las piernas Muy bien, pues de esta manera Finalizamos con este gran concierto El aplauso de todos ustedes, por favor Para ustedes también, querido público Y estén pendientes de la programación del Festival Revueltas 2024 Tenemos muchísimas cosas más que ofrecerles, por favor Gracias, buenas noches